Solano, vos sos un poco más power, ¿no? ¿Vos dijiste que Débora era tibio o yo escuché mal? No, no, yo dije que tuvo mal a renunciar. Fue un error garrafal. Garrafal. Y salvó toda una polémica en las redes sociales. Hoy después varios me reivindicaron por lo siguiente. Yo dije que esto tiene algo parecido a lo de Perón en el 55. Sí, ya lo dijo el chip. Pero después yo pido la palabra, ¿eh? Pido la palabra. Y alguien me mandó el video, después de una película que firmó Pino Solanas con Perón, cuando él se critica, Perón puede haber renunciado en el 55. Acá lo contó Pino Solanas. ¿Cuál era el punto del 55? Era renuncio para de ese modo ahorrar sangre de trabajadores argentinos. Y uno sabe que la historia no permitió eso. Vino una fusiladora y derramó la sangre y un gobierno no tiene que renunciar cuando no quiere golpear. Históricamente se pedía más que eso. Se pedía que se armara la CGT. Y acá Evo no tenía que haber renunciado. Porque acá hay un golpe total, mirá. El golpe es terrible. Y está claro que lo hizo. Hoy salió un comunicado hace poquito, hace unas horas, de Trump saludando la destitución de Evo. Dos, hay una información importante. Hoy vi todos los diarios de Bolivia, me metí un poco. Hay una información importante que es que este camacho, que es un fascista terrible, estuvo reunido en el mes de marzo y abril con el canciller de Bolsonaro. No es fácil renunciar con el canciller de Bolsonaro. Es una figura muy importante del gobierno de Brasil. Estuvo reunido. Tengo otra denuncia que me parece que hay que investigarla a fondo, que es que incluso en el consulado argentino de Santa Cruz, donde está la oligarquía, este camacho lo utilizó como base de operaciones en las últimas tres semanas. Seguía importante saber cuál es la información que la cancillería argentina tenía de esto, porque nadie da un golpe si no tiene un vínculo con los países de la región. A mí sí me pareció, hoy estábamos con Javi en la radio, es como un clásico nombrarlo a esta hora, pero me pareció la verdad muy debilucho el presidente Mauricio Macri. Iba caminando por la casa de gobierno, no sé si lo vieron, estábamos al aire nosotros. Un periodista le preguntó y él dijo algo así como... Sí, que todos estamos preocupados por Bolivia. Todos estamos preocupados por... Es una hipocresía. No, no, pero aparte quiero decir, también mi vecina está preocupada por lo que pasa en Bolivia, pero no es el presidente de la nación. Me parece que no está bien. Yo creo que es un golpe de Estado, pero lo que... No, pero digo... No, pero quiero decir, eso es una vergüenza, pero es lo que dice Javi. Me parece que ahí empezó, Raúl, ahí empezó todo. No, vos no, vos no, pero se lo cutipica. La gente salió a la calle después de eso. Porque hay gente que no le molesta que haya dictadores que se tardicen en el poder. La Camacho no le importa la democracia. Hay gente que no le molesta eso, que lo ven bien. No entiende la democracia. A ver, Timer. Solano dice, Solano dice, se equivoca Evo Morales al renunciar. Yo creo que no se equivoca. Renuncia justamente para después victimizarse. Para después decir... No, claro. Si el que provoca toda esta situación es él. Él provocó todo esto mediante el fraude. No podemos avalar las elecciones que hubo en Bolivia el 20 de octubre. ¿Qué hubieses hecho vos en ese lugar como líder? A ver, les decías, sigan adelante. Una falacia y voy a esto. Pensad que este Camacho que es un facho. Sí. Facho. Secuestran a los familiares de los funcionarios y los obligan a renunciar si no los matan. Estamos frente a una oligarquía que nunca le importó la democracia en Bolivia, gobernando siempre con los militares. ¿Y a Evo Morales? Yo no sé de Evo Morales. Pero es el presidente. Yo nada más quiero decir lo siguiente. Gabriel, tiene la máxima responsabilidad. Es el presidente. No compremos la idea de que esta gente quiera la democracia porque te puedo asegurar que es un régimen de discriminación contra los campesinos. Ahora, lo que tenía que haber hecho es lo que pasó. Mirá, yo te lo pongo a un peronista. El 17 de octubre a Perón lo mandaba Martín García. Hubo una pueblada y lo repuso a la Casa de Gobierno. A Chávez se lo llevaba una base militar. El gobierno de Carmona cuando da un golpe. Hubo una inserrupción popular y Chávez volvió al Palacio de Miraflores. No, me estás hablando del 55. Sí, sí. Y yo hablando ahora de Venezuela. Que era un contexto distinto. Fidel Castro. Fidel Castro lo invaden cuando toman el poder lo invaden. Llegó el pueblo a Bahía de los Cochinos y los derrotó. La idea de que un pueblo no tiene derecho a levantarse para defenderse está mal. Igual yo vi mucha gente muy humilde y campesina diciendo que estaba perfecto lo que había hecho Evo. Hoy estuve en una marcha. Renunciar, te digo la verdad. No toda la gente quiere que Evo se quede en Bolivia. Tenés distinta vara. ¿Qué hubiese pasado en Chile si renunciaba a Piñera? ¿Ustedes iban a denunciar un golpe? Como lo están haciendo ahora en Bolivia. Pero no me compares, Piñera. Si renunciaba a Piñera. Le exigían la renuncia a Piñera. ¿Qué iban a decir? Acá Romina, acá Romina, el plan de Coro Díaz fuera a Piñera. Por eso fueron juntos con Romina, el plan de Coro Díaz fuera a Piñera. ¿Por qué pierde? Porque ponemos el foco en las Fuerzas Armadas. Pero Evo Morales pierde también el apoyo de la Iglesia, de los sindicatos, de la policía que se amotinó en rechazo a la orden de reprimir. Digamos, pongamos en contexto todo. No es solamente las Fuerzas Armadas. Pero yo que te quiero decir, porque nosotros no somos Evo Morales, quiero que se evalúen nuestra posición. Porque si fuese Evo Morales lo defendemos porque somos Evo Morales. El frente de izquierda no. Pero no podemos dejar de ver que acá hay un golpe porque los que vienen es para hacer algo peor. ¿Cómo afecta a haber elecciones ahora? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Aparte, si hay elecciones, ¿se presentan todos? ¿Pero quiénes van a ser los candidatos? Mañana. Ahí vamos viendo, ahí vamos viendo entonces el Evo. ¿Quién se presenta? No, 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 no. Mañana le aceptan la renuncia a la Asamblea, le aceptan la renuncia a Evo Morales. Evo Morales en los hechos sigue siendo el presidente de Bolivia por más que se está haciendo el país. Por ahora, porque no aceptaron. Porque todavía no está aceptada la renuncia. Mañana se la aceptan y van a convocar, dicen para el 22 de enero. ¿Con quién? ¿Alecciones Cinevo Morales, por supuesto? Ah, bueno. Acá está pasando el Evo con Piñera. Tenemos Fuerzas Armadas en Chile, patrullando, y Fuerzas Armadas en Bolivia. Entonces, a mí me parece importante que registremos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay intereses sociales. Eso que quieren hacer, acá se habla de la crisis económica y todo, es cómo se le aplica al pueblo chileno, al pueblo boliviano, al pueblo argentino también. ¿Por qué pasa esto ahora? Pasa porque hay muchas factores. Uno, la crisis económica, que afecta a todos los gobiernos de la región, a todos, con independencia que se declare más de derecha, más de izquierda, a todos, incluido a Venezuela, eso no cabe ninguna duda, porque al final son todos gobiernos capitalistas. Entonces, cae el precio de una materia, primero nos afecta claramente. Ahora... Perdón, ¿por qué el presidente Mauricio Macri habla, de hecho, en campaña lo ha hecho sin parar, habló de Venezuela todo el tiempo y no fue hoy capaz de decir algo más interesante o no? Pero es coherente. ¿Hace mención a lo de Chile? ¿Por qué? Porque él... ¿Por qué solo es Venezuela? Él me acaba de decir que van a poner como presidenta del PRO a Patricia Burrich. Salió por la diaria. Entonces, ¿qué quieren hacer? Una especie de bolsonarismo local. A ver si de esa manera pueden volver. Esa primicia la dio Guido Carelli acá, pero... Lo de Bolsonaro, acá se decía Bolsonaro. Es mi amiga Patricia Burrich. También yo no tengo nada, pero digo, no es personal. No, ya sé. Pero claramente es un político. Ahora, Bolsonaro, ¿no llegó por un golpe? Acá se dijo, a Dilma Rousseff, la echaban de gobierno. Aquí iban primero las encuestas que era Lula, no le dejaban presentar esas elecciones. Bolsonaro dijo, la palabra golpe se usa mucho cuando pierde la izquierda, cuando ganan es todo legítimo, pero cuando pierden es un golpe. Bueno, pues esta gente acaba de aprobar a Bolsonaro en el Congreso de Brasil, en la Cámara de Diputados, la reforma previsional. La acaba de aprobar. Quieren hacerlo que Macchi no logró hacer acá del todo. Acaban de aprobar ahora o mandó un paquete privatizador enorme y una entrega petrolera que no tiene parangón en la historia de Brasil. Entonces, el objetivo es ese. El objetivo es entregar los recursos naturales y eso lo van a hacer por la fuerza. ¿No va a aparecer la protesta social en Brasil? Estamos esperando eso claramente. Bueno, la libertad de Lula es una... es la gente en la calle también. Ojalá. Ojalá porque... Y por eso el mensaje de esto que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Chile, ¿cómo afecta esto a los nuevos gobiernos que se están posicionando? Un gobierno como el de Alberto Fernández ahora. Yo lo de Lula digo, déjeme decir lo siguiente, el miedo es que yo escuché que ahora vamos a elecciones en el 2020... Dos. Nosotros 22. Si vamos a hacer eso en Brasil, se va a privatizar todo el petróleo, toda la energía. Falta mucho para el 2022. Yo le temo mucho al tema este de la guerra social, guerra civil, llamarlo como quiera. Le temo mucho a cómo van coagulando minorías dentro de cada grupo, puede ser, llamarlo los de la ultraderecha o extrema derecha o la ultraizquierda. Seguramente. Se van coagulando situaciones que llevan a un fanatismo y de ahí se puede dar, qué sé yo, la configuración de los escuadrones de la muerte, todo ese tipo de cosas que... Entonces digo, hay que tener cuidado. Hablo también de mí. ¿Puedes acosar a la guerra civil? Sí, por favor. Porque yo quiero ser claro acá, ¿qué pretende que haga el pueblo boliviano ahora? ¿Que se queden en la casa a ver cómo se consume un golpe de Estado? No. Yo creo que un pueblo que se levanta frente a eso, lo tenemos que apoyar. Está bien. Para mí. Con organización. No, no, no. Va a ser que... No, no, no. Se levantaron contra Evo. ¿Cómo? Se levantaron contra Evo en las últimas tres semanas en el pueblo. Hubo elecciones, hubo elecciones. Por más que ustedes se arrogan la representación del pueblo. Yo no soy Evo Morales, pero admitamos que Evo Morales adulteró ese porcentaje final cuando se cortó la luz, no sé cómo fue. Está claro que salió primero. Eso está fuera de duda. De la elección que se hizo... Hizo trampa, Gabriel, no podemos hablar de eso. De la elección que se realizó, él salió primero. ¿Por qué? 7 puntos, 8 puntos. Altamente sospechoso. ¿Cómo? No ganaba en primera vuelta. Lo ganaba en primera vuelta. Entonces, él agarra después, convoca elecciones. Le dicen que no. Lo voltean. Después dicen que no te parece poco serio si un tipo hizo trampa para convocar a otra elección. O sea, me parece una chiquilidad total. La oligarquía de Santa Cruz, fascista, qué democracia. Estos han gobernado con Banzer en la década del 70, matando a los campesinos, a los obreros. No nos confundamos cuando viene un grupo de delincuentes y fascistas a saquear a un pueblo, quitarle a la democracia. Bolsonaro no es una democracia. ¿A vos te parece que Hugo quiere la democracia también? ¿Desoyó un mandato popular desobedeciendo el referéndum? Yo te estoy diciendo ahora que lo que viene acá, ¿qué hay más antidemocrático que eso? Lo que viene acá desoyó un mandato popular. Es una guerra de esta oligarquía contra el pueblo de Bolivia. Yo tengo mucha confianza en el pueblo boliviano. Y hoy la marcha que hubo muy importante en Argentina, muy importante, me parece que el pueblo argentino se sabe poner del lado justo. Y como ha pasado tantas veces, esta lucha no está perdida. No está perdida. Gracias.